¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol & Fan. Bueno, no quería irme a la cama sin comentar una de las declaraciones que ha hecho Zidane en la rueda de prensa, que es, en definitiva, la de siempre. Culpadme a mí, la culpa es mía, porque yo soy el que tiene que buscar las soluciones, yo soy el máximo responsable. Y de verdad que ya cansa, o sea, es una cosa en la que a uno ya le gustaría preguntarle a Zidane si realmente es que se piensa que somos idiotas, se está riendo de nosotros, nos está tomando el pelo o qué es lo que ocurre aquí, ¿no? O sea, que... Porque si tú me dices, cuando has tenido un mal partido y has perdido, y entonas en mea culpa un poco para proteger a tus jugadores, para quitarles presión, y a la semana siguiente te presentas con un once diferente, habiendo hecho cambios notables, habiendo llevado a cabo reestructuraciones, cambios, lo que tú quieras, como quieras llamarlo, y vuelves a perder, a perder, todavía te puedo comprar, que digas, no, 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 esto es culpa mía, de nuevo, yo soy el máximo responsable, y lo entiendo que un entrenador haga eso, lo entiendo, lo entiendo, de verdad, lo entiendo. Pero cuando tú lo que haces es perder, salir a rueda de prensa, decir que la culpa es tuya, y al siguiente partido hacer exactamente lo mismo que te llevó a perder en el partido anterior, es decir, colocar a dos jugadores, o incluso a alguno más, o a tres, que sabes que no te van a rendir, que sabes que no están a la altura, y lo vuelves a hacer, a la cara de todo el mundo, a pecho descubierto, a la vista, claro, al final la gente decimos, bueno, este tío se está riendo de nosotros, o sea, es que ya por tanto proteger a los jugadores, al final ya cansa. Eso por un lado, por cometer los mismos errores de poner a determinados jugadores, y por otro lado, precisamente eso, por tener a jugadores que está probado y demostrado que no dan el nivel, o sea, que no dan el nivel, y si no dan el nivel, no les protejas más, no les protejas más, no te voy a decir que les dejes a los pies de los caballos, como hacía Mourinho, que les tires, como dicen aquí en América, al autobús, ¿no?, por debajo del autobús, pero hombre, tampoco les ensalces, tampoco les ensalces, dales un toque, dejales unos cuantos partidos y jugar, pero es que aquí ya tenemos un puñado de jugadores que están tan habituados a irse a calentar el banquillo, que es que les da igual todo ya, me da la sensación, o si no les da igual, pues quizá es que realmente no pueden más, y ya es el momento de renovar, que tampoco pasa nada, si es que tampoco pasa nada por renovar, no pasa nada, es la vida, yo tengo 40 años, he visto ya muchas generaciones renovadas en el Real Madrid, mucha gente que empezó, estuvo y se marchó, porque le llegó su día y se fue, lo he visto desde, no lo sé, desde la quinta del buitre, la vi empezar, la vi terminar, luego a Raúl, a Iker Casillas, los vi empezar, los he visto jugar, los vi terminar, luego a Cristiano, empezó, llegó, jugó, terminó, se fue, ¿por qué no va a ser lo mismo con ellos? ¿Por qué no va a ser lo mismo con Benzema? ¿Por qué no va a ser lo mismo con Isco? ¿Con Marcelo? ¿Por qué? A ellos también les va a llegar su hora, ¿por qué sobreprotegerles? ¿Por qué no tomamos las medidas que teníamos que haber tomado hace dos años, precisamente cuando Solari ya indicó y marcó el camino? Ya lo dejó bien claro, ya lo dejó bien claro, pero no, no, seguimos ahí empeñados con eso. No sé, no sé si es que Zidane, fijaos que yo le he defendido a muerte a Zidane, pero es que de verdad esto ya, ya cansados, es como reírse, reírse de nosotros. Así que bueno, nada más amigos, dadle like al vídeo, si os gustó paséis una buena noche a todos y os veo mañana desde primera hora de la mañana.